En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a la doctora Catalina Yepes. Ella es epidemióloga y además ex asesora de la OPS. Buenos días, doctora. Bienvenida una vez más al espacio informativo de UCSG Noticias. ¿Cómo está? Buenos días. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Doctora, la viruela del mono preocupa en el mundo entero, incluso en nuestro país, donde ya hay tres casos ya confirmados de la viruela del mono. Sin embargo, sí nos queda la inquietud. Si bien ese virus no es nuevo porque data de 1970, sin embargo, ¿por qué hasta ahora, 52 años después, sigue causando tanta preocupación en el mundo entero? Bueno, definitivamente usted lo acaba de decir. La viruela símica, la viruela del mono, aparece por los años 1970 en África. Sin embargo, se mantuvo endémica todo este tiempo. ¿Qué significa endémica? Que estuvo en este territorio sin traspasar las fronteras. Ahora, en el contexto, lamentablemente, de una pandemia como la que tenemos en COVID-19, reemerge esta enfermedad en África, produciendo un aumento de casos y emerge en otros países. El Chile aparece por primera vez en países del continente europeo y ahora mismo en América. Tenemos a la fecha ya más de 16.000 casos en al menos 72 países en el mundo, lo cual fue una de las razones para que la Organización Mundial de la Salud lo declarara como un evento de importancia para la salud pública internacional y, por ende, un evento de preocupación. Doctora, ¿cuál es la diferencia, para tenerlo muy claro, entre la viruela común, en este caso, con la viruela símica? Bueno, la viruela común, me dijo, ¿no? La viruela común, exacto. Claro, sí. Recordar, son dos cosas distintas, ¿no? El virus que produce la viruela humana es distinto al de la viruela símica. El de la viruela símica, tu nombre se debe precisamente a que el virus emerge a partir de un simio, de un mono. La viruela humana fue radicada en 1980, comparten ciertas características como la fiebre, como el dolor de cabeza, como estas erupciones que luego se transforman en ampollas, en pústulas, llenas de líquido y que precisamente son las que generan esa gran contagiosidad. Sin embargo, no es lo mismo. Lo que sí, aparentemente, hasta ahora, luce como una esperanza en medio de este evento es que aquellas personas que recibimos la vacunación en su momento, hasta 1980, pues tenemos un cierto tipo de protección cruzada frente a la viruela símica. Pero, sin embargo, lo preocupante, además, es que todos aquellos menores de 40 años, embarazadas, niños, jóvenes, adultos, jóvenes, sí que tienen el riesgo mayor de contagiarse con viruela del mono, precisamente porque no tienen esta pequeña defensa o enfermedad cruzada por haber en su momento padecido la viruela humana o haber recibido la vacunación antivariólica en los años en los que estuvo disponible en el mundo. Doctora Yepes, la OMS señala que en el año 2013 el primer brote de viruela del mono fuera del África se produjo en los Estados Unidos y se relacionó con el contacto con perros de las praderas. Estamos hablando, doctora, entonces, de un virus con el potencial, en este caso, de contagiar incluso a otros animales mismos, porque ya conocemos de que también el contagio es directamente con los humanos. Bueno, definitivamente es una zoonosis, es decir, emerge a partir de animales y contagia a humanos. Hasta ahora, el mecanismo de transmisión habla de que puede existir un contagio de estos animales humanos, de humanos a humanos, de persona a persona, y eventualmente se esté estudiando si nosotros humanos podemos contagiar animales. Aquí lo importante es identificar el mecanismo de transmisión en caso de la viruela del mono. ¿Cómo podemos contagiar? Nos podemos contagiar a través de las gotitas respiratorias al estornudar, al toser o al estar con una persona a menos de un metro de distancia. Nos podemos contagiar en el contacto pie con pie, incluido el contacto sexual. Nos podemos contagiar en contacto con las escamas que salen de las costras, de las carachas, cuando se van ya, digamos, escamando y que quedan esparcidas en el aire. Al estar en contacto con secreciones, con fluidos a través de las manos en las superficies contaminadas, y por supuesto también a levantarse estas escamas, este polvillo que dejan las costras, tanto que se pide que en aquellos casos en los que el paciente tiene que hacer aislamiento en casa, no se barra o no se aspire hasta que el periodo de contagio haya concluido. Son diferentes los mecanismos de transmisión de la viruela del mono, y es lo que la hace precisamente un evento de preocupación. Doctora, la viruela del mono en lo que respecta a contagios se da en lo que se conoce como la seca común, así como se conoció en la varicela, por ejemplo, que cuando empiezan a salir las costras, o en este caso las llaguitas, al momento de secarse estas, ¿es cuando realmente se contagia? No, en el caso de la viruela del mono sucede lo contrario. El periodo de incubación, es decir, desde el contacto, desde el contagio, hasta que aparecen los síntomas, la fiebre, el dolor de cabeza, los gángulos inflamados, y las ampollas que en un principio aparecen como unas manchitas. Las pueden pasar dos semanas, pero desde el momento que aparecen estas manchitas, hasta convertirse en ampollas y luego costras, pasan al menos tres semanas. La persona es contagiosa hasta que las costras no se hayan caído completamente y haya aparecido nueva piel. Mientras nueva piel no aparezca, la persona es extremadamente contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la viruela del mono tiene, a diferencia de otras enfermedades, un periodo que implica aislamiento de al menos hasta cuatro semanas, porque durante estas cuatro semanas la persona sigue siendo contagiosa. Entonces, es fundamental que el contagio es hasta que las costras se hayan caído en completo y emerja una piel nueva. Eso hay que tenerlo presente. Doctora Yepes, ¿podría ser entonces que el cese de la inmunización en este caso ha hecho que la población más joven haya olvidado, no tenga la memoria de la vacuna? Usted mencionó hace pocos minutos también que obviamente ya no se vacuna y por eso es entonces que hay este rebrote. Sí, es que lo he escuchado bien. El tema de la vacunación. Aquellos que ya nos vacunamos contra la viruela tenemos cierta protección cruzada. Aquellos que no han recibido la vacuna, por supuesto que tienen mayor susceptibilidad o mayor riesgo. Actualmente hay una vacuna disponible, pero es una vacuna en la que, sobre todo frente a la viruela química, se siguen a 100 ensayos de estudios clínicos porque tiene muy poco tiempo de aparición, apenas hace un par de meses y hay un aumento rápidamente, digamos, progresivo y sostenido. Lo que se recomienda con la vacuna es que no tendría que hacer una vacunación masiva tampoco, sino únicamente en personas que han estado en contacto en esas cadenas que tienen que ser identificadas y es ahí el gran desafío para la vigilancia epidemiológica y identificar los contactos de aquellas personas contagiadas y en los primeros días luego del contagio, porque ya en plena erupción de las máculas, de las vesículas, ya la vacuna no tiene ningún sentido. Entonces, está disponible en algunos países, pero no para uso masivo, para uso específico. Y en estos grupos de contagio, de contacto también y uno, margen no más allá de 5 días desde el contagio con una persona positiva para la viruela del mono. Doctora, hay muchas especulaciones en cuanto a que tiene mucho que ver la pandemia del COVID-19 con la aparición de este rebrote de la viruela del mono. ¿Desde su punto de vista, esto es cierto? Lo que es usted es que es una competencia entre virus. Mientras en el año 2020 y gran parte del 2021, el virus SARS-CoV-2, el coronavirus, era el virus protagónico y la mayoría de las personas estuvimos confinadas, las salidas eran pocas, se mantuvo mucho aislamiento, mucha distancia, se mantuvo el uso de la mascarilla. Entonces, los demás virus no tenían mucho espacio para moverse. Mucho espacio significa no encontraron personas o huéspedes para contagiar. En el momento que empezamos a salir, que nuevamente nos sacamos la mascarilla y empezamos a interactuar, los virus empiezan a encontrar huéspedes para contagiar. Lo otro es que al reducir la exposición a muchos virus, definitivamente nos volvemos susceptibles porque se pierde ese contacto a diario. No significa que la viruela del mono, el virus, es un virus que ha estado en el ambiente mucho tiempo, sino que es esta competencia. Se pierde el protagonismo parcialmente, porque todavía estamos en pandemia, y empiezan a emerger o a reemerger virus que en su momento estuvieron, digamos, relativamente silenciados. Un ejemplo claro de esto es el primer caso de polio, después de muchísimos años, 30 años de haber sido eliminada la reacción de las Américas de la Polio. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta competencia entre los virus y el que nosotros hayamos pasado prácticamente dos años, de alguna manera, confinados al menos los grupos vulnerables. Doctora, desde su punto de vista, ¿es importante o quizás necesario de que países, como en el caso de Ecuador, que apenas hay tres casos positivos ya de viruela del mono, quizás las autoridades de salud realmente tomen, en este caso, lineamientos de preparación en caso de que esto se siga propagando en el Ecuador? Bueno, aquí lo clave, dos cosas. Primero, la vigilancia epidemiológica. Es importante ahora mismo tener un panorama claro de estos tres casos que han sido identificados, sus contactos. ¿Por qué? Porque nos dan 21 días de periodo de incubación o 15 días que nos permiten identificar a aquellas personas con las que se estuvo en contacto, aquellos casos positivos de viruela del mono. Eso por un lado. Por otro lado, es importante lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Esto es clave. El uso de piel de manos, la desinfección de manos, la higiene de manos con autobom es fundamental, como lo hicimos al inicio. El uso de la mascarilla en el espacio cerrado sigue siendo clave por el tema de COVID-19 y ahora mismo por la viruela del mono, porque las gotitas operatorias de alguien infectado a menos de un metro nos pueden contagiar. También tener muy claro que ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, de ganglio y de que nosotros tengamos la duda de que estuvimos en contacto con alguien, con viruela del mono, mantener el aislamiento, mantener cubiertas las lesiones y ya aparecieron en comunicarse con el centro de salud más cercano que van a darle las recomendaciones para seguir. Lo otro que es fundamental, y con esto me termina la pregunta, es que no tenemos que estimatizar. La viruela del mono no es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres, no es una enfermedad de transmisión sexual. El que haya sido identificada en este grupo es porque este grupo, algunas conductas de riesgo pueden tener eventualmente algunas enfermedades de transmisión sexual y buscan atención médica inmediatamente. Por eso es que los primeros casos detestados a través de la violencia se dan en este grupo, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. El contagio a través de las relaciones sexuales, por el contacto piel con piel, con fluidos de secreciones, es una vía de transmisión de la viruela del mono, no es la única. Con las manos tocando fluidos nos contagiamos, con las sábanas contaminadas nos contagiamos, con las gotitas respiratorias nos contagiamos. Y eso hay que tenerlo en un paro. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias también. Hasta luego. Bien, este fue el diálogo con la doctora Catalina Yepes. Ella es epidemióloga y además ex asesora de la OPS.